¿Qué es el racismo mexicano? Uno de los elementos centrales del racismo mexicano, desde al menos hace 150 años, ha sido paradójicamente la idea de que México es una nación mestiza, donde las razas indígena y española, europea y amerindia, deben mezclarse y convertirse en una sola raza unificada. Esta idea, aunque originalmente parecería incluyente y parecería querer integrar a los diferentes miembros de la población mexicana, es en realidad una idea racista porque excluye a los que no participan en la mezcla, excluye a los indígenas, excluye a los africanos, excluye a todos aquellos que no son considerados mestizos y también porque establece un ideal dentro de los propios mestizos en que imperan el aspecto blanco, impera la cultura europea y se considera que los mestizos deben blanquearse, deben ser cada vez más europeos y los indígenas deben dejar de ser indígenas para convertirse en mestizos y eventualmente para convertirse en blancos, pero nunca se plantea un camino inverso en que los blancos se hagan más morenos o se hagan más indígenas. Entonces, aunque parece ser incluyente y ser igualitaria, en realidad la idea del mestizaje implica una jerarquía en que los blancos son considerados superiores a los indígenas y en que el camino del ascenso social y el camino de la mejoría racial de la nación es el blanqueamiento de la población.